Paz y no más Con toda confianza entré sin golpear Que mi corazón está abierto y en paz Para su amor de par en par Paz y no más Hoy tengo cuerda para intentar Nuevas canciones sin ansiedad Para soñar, volar Paz y no más Está servida para probar La mesa enorme donde jugar Nuestra complicidad Paz y no más Sírvase a gusto en el comedor De mi garganta y de mi pantalón Le ofrezco lo mejor Paz y no más Se me ha borrado la pena y usted Es la culpable de que mi hambre y mi ser Vuelvan a aparecer Así es conmigo Paz y no más Usted y yo debemos conversar A media luz o en la oscuridad De amores y amistad Paz y no más Paz y no más Que su boquita me quiere besar No me ha problema, es algo personal Su decisión de dar Paz y no más Recién lo acabo de reparar Si usted me abraza puede comprobar Que hace tic-tac, tic-tac Que hace tic-tac, tic-tac Muchas gracias